¿Qué es eso? ¿Te rompe? ¿Eh? ¿Eso? ¿Te rompe? Claro, creo que es la que entraron si es parte... ¿Tengo un barro en un telujo, no? En la cara. En la cara. ¿En qué es? ¿Ya me he caído antes? ¿Tú quieres que te eche algo o no? No, no, no. ¿Otra encima va a echar tu bolsa? ¡Vamos a echar tu bolsa! ¡Vamos a echar! ¿No? ¡Vamos a echar! ¿Se te quita solo o no? No, no, no. ¿Qué quita? Gracias.